Una mariposa. Una rata. Una cabeza de rata. Dos caras de espaldas. Dos caras de espaldas. Dos caras de espaldas de tus escáneres. Todo parece normal. No hay daño físico debido al accidente. Pero estoy preocupado por tu condición psicológica. Sé que no es fácil, pero debes empezar de nuevo, Ethan. No eres responsable de lo ocurrido. Jason está muerto por mi culpa. Todavía estaría vivo si lo hubiese vigilado. Fue un accidente. Los accidentes ocurren. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo. ¿Cómo estás aún? Creo que le duele que yo no cumpla sus expectativas. Que no sea capaz de hacerle feliz ni a él ni a su madre. ¿Y tú, Ethan? ¿Qué sientes tú? Ya no quiero vivir. No tengo motivos para seguir. Ni siquiera por tu hijo, Sean. No pude salvar a Jason. Sean no necesita a un padre como yo. ¿Hay algo más que quieras decirme, Ethan? ¿Hay algún caso de desdoblamiento de personalidad tras una conmoción cerebral? Gente que hace cosas que luego no recuerda, como si las hubiese hecho otra persona. Sabemos que, en ciertos casos, una conmoción cerebral violenta puede causar alteraciones psicológicas, como esquizofrenia, por ejemplo. La sesión ha terminado. Continuaremos esta conversación la semana que viene. Has tenido suerte, Ethan. Casi nunca se sobrevive a un accidente tan traumático. No me siento precisamente afortunado, doctor. ¿No vas a jugar con los otros niños? No me apetece. ¿Ocurre algo, Sean? No. Estoy bien. ¿Quieres comer algo? ¿Qué tal te ha ido hoy en el colegio? La profesora me ha regañado por volver a llegar a él. Me mandará a casa si vuelve a obedecer. Lo siento mucho, Sean. La próxima vez lo haremos bien. Vale. Un boomerang. ¿Sabes usarlo? No. La verdad es que nunca consigo que vuelva. ¿Puedo probarlo? ¿Qué tal? Ya no me lo haremos. ¡Ooh! ¡Aah! ¡Buenas! 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 '' ¡Buenas! 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 ¡Guau! ¡Lo has hecho, papá! ¿Quieres intentarlo? No podría hacerlo. Vamos a intentarlo juntos. Bueno, lo más importante es conseguir la posición adecuada. Ahora, lanza a la recta y un poco a la derecha. ¡Lanza! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido, papá! ¡Bien hecho, Sam! ¿Lo has visto? No era tan difícil. ¡Vale! ¡Lo he conseguido! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Vamos, papá! ¡Hazme volar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te apetece subirte aquí? Seguro que puedo empujarte tan rápido que saldrás disparado. ¡Genial! ¡Vamos, papá! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Guau! Me da vueltas la cabeza. Es un entrenamiento genial para futuros astronautas. ¿Quieres montarte en el columpio? Yo te empujo. ¡Vamos! 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 ¡Papá, me estás empujando! ¡Vamos! 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 ¡Alto! Ha sido genial. Quiero un paquete de chicles y de fresa, por favor. Gracias. ¡Eh! ¡Te he comprado los chicles! Odio la fresa. Gracias. Te lo agradezco de todo el miedo. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que va a ayudar. Será mejor que nos vayamos. Vale. Sabes, a veces me acuerdo de antes, de cuando Jason todavía estaba aquí. A veces me gustaría que todo pudiera ser como antes. Yo también, Sao. Yo también. ¿Puedo dar una vuelta en el carrusel? ¿Puedo? Claro. Elige un caballo y móntate. Yo te voy sacando el dinero. ¿Puedo dar una vuelta? Ahí es un dolor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!